Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Anitta, la que vino hace unos días, es su esposa, ¿no? Sí, sí. Parece buena persona, pero hay algo en ella que no me gusta. ¿Qué le ves, Olga? No sé, pero no hay química entre nosotras. Le veo como cierta altivez, cierto aire de burguesa que no me gusta. Pues lo mismo Roque que yo pensábamos que había encogeniado bien cuando ella vino aquí. Bueno, por más que le dé vueltas a esto, hay algo que tengo que decirte. Mañana debo ir a un encuentro familiar con un grupo de personas anticastristas. ¿Me vas a acompañar o no? La pregunta sorprende a Olga. René siente cómo su cuerpo se estremece y en gesto mecánico, ella retira la pierna que mantenía doblada sobre el abdomen de él. Bueno, hace falta que Irmita no nos oiga hablar sobre esto. Olga, no te agrada la idea de ir, ¿verdad? Ella no contesta de inmediato. Se sienta sobre el colchón y se mueve hacia atrás hasta que su espalda choca con la cabecera de la cama. Por unos segundos baja la cabeza y oculta su cara entre las manos. René la imita. Se sienta a su vez sobre la cama y se pega a ella. Con una mano aparta el mechón de cabellos que le cae como una cascada por encima del hombro, ocultándole el rostro. Bueno, si no quieres ir, no vayas. Te conozco y sé lo engorroso que te resultaría soportar las cosas que se hablan allí. Pero yo tengo que ir. Es mi trabajo en el movimiento democracia. Sé que tienes que ir, René. Y si tengo que acompañarte, lo hago. Ellos quieren una reunión familiar. Al menos debo llevarme Irmita conmigo. Yo iré también. No tienes que hacerlo, Olga. Puedo inventar una excusa. Decir que estás enferma. No, no, mi amor. Es cierto que no me gusta nada oír lo que se va a hablar allí. Pero debo sacrificarme como mismo lo haces tú. Lo peor es Irmita. Ella oirá todo eso. Y no quiero que guarde esas cosas en el corazón. Olga, hace días que estoy por preguntarte algo, pero... ¿Pero qué? No, nada, nada. Olvida. ¿Quieres saber si estoy enterada de todo? ¿Es eso? ¿De todo? ¿No te entiendo? René, antes de venir para acá, recibí una citación para una casa de seguridad. Y me contaron la verdad sobre ti. Sé que eres un agente secreto de la seguridad del Estado. Información completada. Luego enviar a La Habana y a esperar la respuesta. Gerardo está inclinado sobre el teclado de su computadora. Pero sus ojos están fijos en un punto de la pared. Su mente procesa pensamientos que no puede apartar. El agente Gerbán debe regresar a La Habana. Es una decisión del centro principal. Se levanta y va hacia el closet. Abre una de las puertas, se agacha y busca en el fondo del mismo. Corre una de las tablas y aparece un doble fondo. Extrae de allí varias hojas de papel y va con ellas hasta la mesa de trabajo. Se sienta otra vez y por un momento se dedica a releer los documentos. No hay duda de que el centro principal debe tener sobradas razones para montar la operación BDEC. Tengo conocimiento de que el agente Gerbán había solicitado su regreso a la base desde hace rato. Sí, parece que fue analizada su solicitud. Encontraron lógica sus razones. Bien, a esperar las órdenes de La Habana. Veremos cómo sale todo. Así que lo sabes todo, Olga. Sí. Y no puedes imaginarte lo orgullosa que me siento de ti. Sé que es un trabajo difícil, mi amor. Pero necesario. Yo sufría mucho pensando que eras un traidor a nuestros sueños, a nuestros ideales. ¿Recuerdas cómo hablábamos antes de tener la niña de nuestro futuro inmediato? ¿De lo que queríamos para ella? Sí. Queríamos que ella fuera médica allá en Cuba. Sí. Para salvar a los cubanos, porque la salud es lo primero. ¿Recuerdas cuando regresaste de Angola, cómo me contabas lo distinto del vivir en Cuba, en comparación con aquel lugar triste y cubierto de miseria? Me decías la diferencia que hay entre los niños cubanos y los angolanos. Allí se veían en las calles, sucios, semidesnudos, descalzos y analfabetos, en busca de trabajo o de algo que llevarse a la boca. Y entonces nos pasábamos mucho rato hablando de todos los logros que tiene la Revolución Cubana en ese sentido. Por eso, cada vez que pensaba en que habías traicionado todos esos sueños nuestros, me sentía a morir. Pero al saber la verdad, te elevaste aún más ante mis ojos. Fue entonces que lamenté tanto el haberte herido, demorando mi decisión de venir contigo para acá. Decirte aquellas cosas cuando te escribía. Me imagino lo que sentirías. No debe ser fácil ver que una persona que amas te cree traidora a sus sentimientos y no poder explicarle la verdad. Eso es lo más difícil de tu trabajo. Y es lo que te hace inmenso ante mis ojos. Por eso iré mañana contigo y con Irmita a la reunión familiar de ese grupo anticatrista, mi amor. Gracias, Olga. ¿Sabes? Hay alguien que nunca se equivocó contigo. ¿Quién? Cándido. Él siempre creyó que eras un agente secreto de la seguridad del Estado. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora... Tú eres mi vaina, me ganó contra el camino.